Bueno, y hoy se realizó el funeral de Guillermo Tellier, ex parlamentario, presidente del Partido Comunista. La ceremonia comenzó temprano a las 9 de la mañana con un acto solemne en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional. Y ahí estamos viendo otras imágenes, Cementerio General de Recoleta. Daniel Tiers nos va a contar... Están justo fuera, ¿no? Sí, ahí estamos viendo la imagen. Daniel, te vemos en pantalla. Tú nos puedes contar más de lo que está ocurriendo hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en la Plaza La Paz. Esto es el frontis del Cementerio General. A esta hora se está desarrollando la despedida de Guillermo Tellier, como decían ustedes, ex presidente del Partido Comunista por 18 años. Recordemos que fue desde el 2005 que asume la presidencia del partido. Y incluso en estos últimos meses que había estado enfermo, que había estado alejado de la primera línea de la dirigencia del partido, estaba asumiendo en su lugar el secretario general Lautaro Carmona. Bueno, igualmente seguía como presidente del partido. Y a esta hora la despedida se realiza, como decíamos aquí, frente al Cementerio General, con la presencia del presidente de la República en primera fila, participando de esta despedida masiva, multitudinaria, tras el fallecimiento de Guillermo Tellier la madrugada de este martes. 65 años de militancia. Tenía casi 20 años, como decíamos, de presidente del partido. Y en un recorrido que hizo esta jornada, en despedida a la figura de Guillermo Tellier, que salió, ¿verdad?, del ex Congreso. Fue donde ahí se realizaron las primeras ceremonias de la jornada. Un acto solemne a la salida desde el Salón de Honor del Congreso Nacional. Luego el cortejo fue acompañado de una marcha y recorrió también diversas calles de Santiago, Morandé, General Maquena, el Puente La Paz. Pasó también por la zona de las Pergoleras hasta llegar a Avenida La Paz. Y ya a esta hora se está desarrollando este acto con la participación de diversos artistas. Estuvo aquí en el escenario Manuel García, también Iyapu, interpretando diversas canciones en esta despedida a Guillermo Tellier. Pero hubo declaraciones de parlamentarios en torno a la partida de Guillermo Tellier y también a cómo el presidente ha despedido también a esta figura. Recordemos que decretó dos días de duelo nacional desde el miércoles, miércoles y jueves. Y por lo tanto hay algunos críticos de esta despedida al presidente del Partido Comunista. Revisemos esas declaraciones de parlamentarios de oposición respecto a la materia. Se equivoca el presidente al decir gracias por tu vida entera dedicada a construir un país más justo. Sin duda que el país fue mucho peor lo que ellos hicieron, especialmente el 70 al 73. Y por otro lado, gracias por tu generosidad al abrirnos caminos. ¿A qué se refiere el presidente Boric? ¿O será otra de sus voladas, como decimos, de sus locuras que retaba a la oposición por no estar en la ceremonia ayer en La Moneda? Al final de la nota dice, tomamos la posta. ¿A qué posta se refiere el presidente? ¿Qué posta quiere tomar el presidente? ¿Tomar la posta de la violencia? ¿Tomar la posta de los asesinatos? ¿De celebrar el crimen del senador Jaime Guzmán? ¿A qué posta se refiere el presidente Boric? ¿Y en ese aspecto creo que un funeral de Estado no corresponde? La verdad es que con su conducta, acciones y decisiones, el presidente dinamitó toda posibilidad de una celebración de los 50 años en unidad. Sigue hablando como un activista político de segunda línea. No está mostrando altura presidencial. Y en algunos casos ha despachado declaraciones realmente miserables, hipócritas y cobardes. Chile está dejando pasar una oportunidad muy importante de mirar el futuro en unidad. Bueno, primero que todo, Daniel, ¿hay participación de personeros o alguien de oposición en el funeral de Guillermo Tellier? No, están principalmente militantes del partido, personeros de gobierno, subsecretarios, ministros, el propio presidente de la República. Lo decíamos, la expresidenta Michelle Bachelet también llegó hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago a despedir a Guillermo Tellier. Y parte de las declaraciones que daban ahí los parlamentarios de Renovación Nacional y del Partido Republicano eran en referencia a la dedicatoria que realiza el presidente en el libro al asistir al velorio de Guillermo Tellier en la sede del Congreso en Santiago. Le dedica las siguientes palabras, los invito a que lo revisemos. Dice, compañero Guillermo, gracias por tu vida entera dedicada a construir un país más justo. Gracias por tu generosidad en abrirnos camino. Bueno, tomamos la aposta y es esa entonces la respuesta que realiza el parlamentario, el diputado Miguel Ángel Becker, respecto a estas palabras del presidente de la República. Pero también lo veíamos, hay críticas del Partido Republicano en línea con cuál ha sido la actitud previa a los 50 años del golpe de Estado. Recordemos que es una conmemoración importante para el gobierno. Se esperaba durante el año una serie de actividades y ocurre entonces que en esta previa, el ambiente de crispación y de polarización política ha sido muy, muy relevante. Y por ende, un llamado importante al que está haciendo el presidente de la República a poder generar algo de unidad en este contexto. Pero las últimas jornadas han estado marcadas por bastante crispación en los distintos partidos políticos. Por eso el presidente de esta jornada, en la actividad de la que participó en el AUTEM, se refirió precisamente a este ambiente previo al 11 de septiembre, que en dos semanas más, ya menos de dos semanas, donde se van a realizar una serie de actividades en el Palacio de la Moneda. Ayer, sin ir más lejos, se lanzó el Plan Nacional de Búsqueda, que ya deja, no en manos de las personas particulares, digamos, sino en manos del Estado, la búsqueda de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Los invito a que revisemos las declaraciones del presidente hoy en la UTEM, precisamente en torno al ambiente de crispación que se está viviendo en estas últimas jornadas. Este aniversario 42 de la Universidad Tecnológica Metropolitana se realiza en un momento especial del país, como todos sabemos. El ambiente está eléctrico, está cargado. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad en cualquier momento. Estamos a pocos días de conmemorar los 50 años del quiebre de la democracia y hay algunos que nos invitan a dar vuelta a la página, a olvidar el pasado y a proyectarnos solamente a un futuro esplendor. Pero no hay futuro esplendor posible, sin memoria y sin verdad. Chile necesita hoy mucho diálogo y necesita diálogo entre nosotros y necesita diálogo también entre quienes piensan distinto. Y la verdad es que no ha sido fácil, pero que no les quepa duda que desde el gobierno y en particular como presidente de la República no voy a dejar de intentarlo. Necesitamos reconocer nuestras diferencias, volver a construir confianzas y ser capaces de generar acuerdos, pero acuerdos no que vayan en beneficio de las partes que negocian, sino acuerdos que vayan en beneficio de la calidad de vida del pueblo de Chile que hoy día representamos. Ese es el llamado que hago desde el gobierno. Bueno, ahí escuchábamos, Daniel, las declaraciones del presidente Boric, pero uno de los elementos que también le ha sumado y más tensión al ambiente es lo que ocurrió ayer en el Plan Nacional de Búsqueda cuando se hace este lanzamiento oficial y hay una crítica de parte del presidente, porque no asistieron todos en la oposición a lo que fue este acto, pero ayer respondían que desde los partidos, por ejemplo desde la UDI, que no habían sido invitados. ¿Se aclaró finalmente ese punto? La verdad es que quedó en dimes y diretes. Nosotros consultamos durante la tarde porque estas son palabras que realiza el presidente durante el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda. De hecho, estaba, digamos, en sus declaraciones frente a las personas que habían llegado hasta esa actividad y plantea que lamentaba las ausencias, pero también las ausencias de los distintos dirigentes de partidos políticos de oposición que no se hicieron presentes en la jornada. Bueno, horas más tarde, el presidente de la UDI, también el presidente de Renovación Nacional, plantearon que no habían sido invitados. Francisco Chaguán de Renovación Nacional planteaba que no había sido invitado, pero como presidente de la Comisión de Derechos Humanos no, como presidente de partido. Se le consultó también a presidencia respecto a esta materia. Se dijo que eran unas invitaciones que se habían cursado por parte del Ministerio de Justicia. El propio Ministro de Justicia insistió durante la tarde también en una actividad en el Museo de la Memoria donde dijo que esas invitaciones se habían realizado a los distintos presidentes de todo el arco político. Se habían realizado el 24 de marzo, dijo por correo electrónico, pero finalmente quedó en versiones encontradas respecto a esta materia y no hubo claridad respecto a si finalmente se recibieron. Claro, porque si no, la otra opción es que no se le hubiese informado de manera adecuada al presidente Moritz respecto a si se cruzaron o no esas invitaciones. Eso es lo que decía el presidente de la UDI, Javier Macaya, el senador planteaba que, decía, le informo, si es que no le han informado bien que nosotros no fuimos invitados, decía, y por lo tanto volvían a, como decías tú, plantear el tema de la crispación que se ha generado en la previa a los 50 años del golpe. Decía, el presidente nos está convocando a firmar un acuerdo para condenar el golpe de Estado para plantear que en ningún contexto es posible y es admisible violar los derechos humanos, pero finalmente está haciendo una convocatoria mientras al mismo tiempo, decía, nos está pegando por otro lado, por así decirlo, en forma más coloquial, porque nos está planteando algo que él decía, según nosotros sabemos, según todas las revisiones que hicieron, decía, del teléfono, del correo electrónico, no habían recibido la invitación. Dimes y diretes, finalmente, en torno a aquello, pero que se han ido agudizando en los últimos días, esa actividad en particular, las distintas declaraciones en torno a este aniversario de los 50 años del golpe, y también durante el velorio de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, planteaba también el presidente una crítica soterrada de alguna forma a el militar, que fue condenado por el asesinato de Víctor Jara, y eso fue también otra de los temas que generó bastante crispación en los últimos días. Así es que parte de lo que se ha visto, se ha vivido, y lo que vamos a seguir viendo probablemente también dentro de las próximas jornadas, en un contexto donde se intenta llegar a acuerdos, pero con bastante polarización por parte de los partidos políticos. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que va pasando ahí en los próximos días. Daniel Tirz, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes.